hola muy buenas a todos aquí juan del canal de juanbossgaming estoy aquí con kanky hola estamos en el otro episodio y quiero decir algo que cambié mi canal de youtube ya no es juanboss ahora es en realidad juanbossgaming entonces voy a subir este vídeo solo en este canal para que ustedes lo sepan y me vayan a seguir a mi nuevo canal y exacto kanky coge aquí coge diamantes y hace algo y hasta la madura que vamos hoy para los que no lo o sea no obviamente no lo he dicho vamos a ir al nether y vamos a buscar en blazer y si se puede hacer cabezas de witte para espamear o espamear a witte mira kanky movía está moviendo aquí sí ya lo que está chévere para que no tenemos para tener espacio aquí el que íbamos a ver un segundo conmigo que tenemos señal donde encontré lo del diamante mira ya tenía esta madura mira ayer tenía puestas armadura ahora sí la pechera de oro los pantalones de hierro y las botas de hierro enfoque abajo en esta en este mundo kanky va a rehacer su 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 granja de hierro que pasó un incidente en pc sí es un incidente también llamado como que kanky rompió la palma salta aquí kanky sí yo te quedo tranquilo ahí ahí ya no en serio salta aquí sí tranquilo hay agua ok ok ahora típico no hay ah pero es que es un buen lugar no con esto lo explotó un kanky mira tengo la prueba que explotó el iron farm con esto con esto mira con esto kanky con esto lo explotaste no 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 si yo me mata te estoy mirando una redstone es lo mas importante hasta un pico de diamante no sake el diamante se compara con la redstone performing tiene presencia kanky te ayuda a llegar a la casa mas rapid Te ayudo a llegar a la casa más rápido No, tranquilo Yo, yo, yo puedo llegar Yo puedo llegar solo a la casa Tranquilo Adiós No hay forma de salir de aquí Estás en un laberinto Este video va a ser muy corto porque no tengo mucho tiempo Entonces vamos al nether El kanki Estoy dejando cosas No, 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 no A ver, a ver, que el perro sabe nadar o no No, no, de nuevo Tengo knockback así que ten cuidado Te maté No ¡Yo! Coge cuarzo por favor Que quiero hacer un coliseo de cuarzo ¿En qué? Un coliseo como en roma para una arena de pipipi pero como en forma de coliseo y también por la experiencia ya vamos a buscar algo espera kanki, quédate aquí que aquí oigo algo ok yo voy a salir de aquí voy a mirar un poquito kanki, debería ponerle un texture para acá a la serie un momento, bueno yo la pongo aquí que chiste más malo que chiste más malo tienes lágrimas, estás preto kanki, te vas a suscribir a mi canal hoy por fin si se llama juan boss gaming no juan boss como pusiste en la descripción de tu video ah y en una carrera que pusiste no se te oye la voz nada más digo eso si no se grabó el auto yo quedé como que no, venga y en la que sí se grabó no se escucha tu voz ajá oye, nada más a teletransportarme hacia ti si teletransportame oh shit tienes que entrar al nether mi espada no, morí sal 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 yo? si, un segundo para que? sal de aquí aquí denme un segundo para que me mates otra vez? nooo en serio sal del nether ya, ya estoy yendo ya tengo la espada empuñada párate, párate aquí aquí? adiós no oh shit ay, esto no tiene nada esto no tiene nada esto no tiene nada sobrevivir sobrevivir jejeje con mi resurrección provocaste mi caída ¿dónde está? no sé ¿dónde estás? para que sirve la maldición de los artrópodos jejeje para los para los zombies no, eso es para las arañas creo yo tengo smite yo tengo oh shit me están matando ok, yo te digo lo que tengo tengo smite 4 y knockback 2 en el arco poder 1 y en el pico eficiencia 1 híjole vuela vuela ¿sabes como dicen? kanky puede volar kanky puede volar kanky puede hola, me llamo romeo y mi amigo eh, eh, tonto no, 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 no ¡No! 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 ¡Vas a morir! ¡Abrí el inventario! ¡Oh! ¡Estabas muerta! ¡Lole! ¿Me vas a matar en serio? ¿Qué es Hatsusa? ¡Mué! ¡Muéle! ¡No! 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 ¡Suscríbete!